Bucar los cuerpos y salvar las alas. Ave, ave, ave María, ave, ave María. El Cielo, la Virgen, nos da esta medalla. A bien y la rosa los pueblos la claman. Padores y cuentos la Virgen derrama. Sobre los que llenan su santa medalla. Sus brillantes brazos publican las gracias. El Cielo, la Virgen, nos da esta medalla. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oración de San Bernardo. Acordaos, obvia, Rosísima Virgen de María, de que jamás se ha oído decir que ninguno de los que cuantos han indico a vuestra protección, el implorado de vuestra asistencia, haya sido abandonado de vos. Animado de vuestra confianza, a vos también a uno, oír bien, Madre de las víctimas. Aunque cumpliendo con los pretences de tus pecados, acuérdame a aparecer ante vuestra presencia soberana. Amén. 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 Acto de fe en la Inmaculada Concepción de María Santísima. Santísima Virgen, yo creo y confieso en vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha, o purísima Virgen, por vuestra pureza original, vuestra inmaculada concepción y vuestra gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcanzarle en vuestro amado Hijo la unidad, la caridad, una gran pieza de corazón, de cuerpo y de espíritu, la santa perseverancia en el bien, el don de oración, una santa vida y una dichosa muerte a su sierra. Dios te salve María, llena de gracia al Señor de contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu piel, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor de contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu piel, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor de contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu piel, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagración de la Santísima Virgen. Dios te salve María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, y después de saludarnos en el augusto misterio de la concepción sin mancha, os he dicho desde ahora para siempre, por mi madre, abogada, reina y señores de todas mis acciones, y protectora también a la mayor parte de Dios. Yo prometo que, bendita, no olvidar nunca más, ni cuento, cuento, ni los intereses de tu gloria, a la vez que Dios me ha hecho también promover en lo que me celebra nuestro amor. Jesús, recidime, amada y llena, desde este momento, y sé para mí el refugio de la vida, y el soja de la hora de la muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogada a nosotros que pertenecemos a vos. Y no a la milagrosa. 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 Música. Y no a la milagrosa. Y no a la milagrosa. Hoy escuchas mi voz. Y no a la milagrosa. 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 Has prometido tu permisión Sobre mi pecho te lleva a él Con el muchacho de hoy en fe Con tu medalla quiero vivir Y agradecido por ti morir Oh, miña rosa, feina de amor Oh, tuve mi alma, la salvación Oh, miña rosa, feina de amor Gloria a tu brazo de amor Gloria a tu presencia, feina de gracia Divina rosa de tu corazón Gloria a tu presencia, feina de gracia Divina rosa de tu corazón Oh, miña rosa, feina de gracia Gloria a tu presencia, feina de gracia En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo Amén Hasta el próximo jueves Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.